¿Qué vamos a hacer ahora? Necesitamos dos mil quinientas antenas. Voy a hablar con todos los trabajadores eléctricistas. Para que en una jornada, entre todos, montemos las dos mil quinientas antenas y podamos tener internet en todos los pueblos. Porque se nos ha dificultado, pero ya llegó el tiempo. Lo hemos buscado de una manera, de otra. Había una empresa que crearon que se llama Altan, fracasó Altan. Ahora ya tenemos más participación en Altan. Pero una cosa es el abasto o el servicio mayorista. Y hace falta lo que llaman la última milla. Y para eso se requiere de antenas y se requiere un sistema de distribución. Vamos a usar fibra óptica, satélite, pero sobre todo las antenas. Y estoy seguro que nos van a apoyar. Y aprovecho para hacerles el llamado a los dirigentes sindicales, a todos los trabajadores, porque me voy a reunir con ellos. Un fin de semana voy a ir a reunirme a las cinco o seis regiones del país con los trabajadores a exponerles el plan. De modo que a principios, en el primer trimestre del año próximo, va a tardar a mediados, ya tengamos resuelto el problema.